Amar al Padre es uno de los cuentos más interesantes de primera memoria de Margarita García Rogallo. Es muy relevante para entender la cuestión de la identidad femenina, porque presenta a un personaje que se enfrenta a la ambivalencia para superar vínculos que la atrapan y para enriquecer su forma de relacionarse. Además, conecta directamente con el modelo psicoanalítico para explicar algunos aspectos culturales que no solo en el ámbito psicológico, sino en la cultura occidental están presentes. Para ello, vamos a tratar este complejo de Electra y qué supone que García Rogallo lo presente en su novela. Hablaremos después de cómo la protagonista tiene un enorme sentido de unidad, identidad con su padre y que en ese sentido es la manera con la que se presenta este complejo en la novela. Y por último, trataremos aquellos elementos psicoanalistas que están directamente presentes o que podemos interpretar a partir del texto. Bien, el complejo de Electra fue definido por Simon Freud como una atracción por el padre, como una etapa natural en todas las niñas, parte de su desarrollo evolutivo, que puede llegar a convertirse en fuente de trastornos si no se resuelve. A la par que el complejo de Vipo, que era para los chicos que sentían afecto por sus madres. Lo interesante del caso es que Freud no nos da una respuesta para el caso del complejo femenino, para el complejo de Electra. Mientras que en el caso de los niños, se enfrentan a la castración, al miedo de castración, al psicólico, que les lleva a renunciar a la madre y así a respetar la autoridad y poderse integrar en sociedad. En el caso femenino, no queda tan claro cuál es el modo de su resolución. Y eso entronca también con, digamos, la mayor ambigüedad en la que culturalmente se lleva a definir la identidad femenina. En el caso del cuento que estamos trabajando, la protagonista está marcada por su sexualidad, tanto por la relación, la atracción hacia el padre, como por las relaciones que tiene posteriormente con hombres. Pero no le interesa tanto el sexo en sí mismo, la gratificación, sino la fascinación que provocan ellos por su juventud y su inteligencia. Entonces, resulta interesante porque, claro, el complejo de Electra, en principio, es una situación que puede convertirse en un trastorno de naturaleza inconsciente, es decir, no lo sabemos hasta que indagamos. En este caso, no. Esta obra que se publica un siglo después, más de un siglo después, de las teorías, de las primeras teorías freudianas, parte ya del recorrido cultural que han tenido estos términos y en la novela aparece de forma explícita. Entonces, ¿cómo ocurre en el texto esa relación entre padre e hija? Se da no tanto por el encuentro, por la atracción física, física en el sentido que entenderíamos en general, sino por la identificación que se da ante ambos. La novela abre con ella diciendo que Sientié cree que tienen la misma piel, que son iguales, ¿no? Que sería la forma, como vamos a ver, una forma que se va a extremar de un vínculo íntimo, estrecho, extraordinario entre dos seres. Y ella sí entra a la coda donde están su padre y su madre y quieren tocar la cara de él. Y aquí vemos cómo ya hay elementos del tacto, del gusto, después veremos de la visión, que dan ese vínculo tan estrecho, especialmente estos personajes. Por cierto, que ella en alguna entrevista, la propia autora habla de el vínculo tan estrecho y de la rivalidad con la madre, que se pueden hacer incluso paralelos biográficos, pero no vamos a entrar a ello. Ella tiene una cierta experiencia que podría ser fuente de un trauma sexual y es que en un momento dado, entra a la habitación, sin que sus padres se den cuenta, su madre está rodeada y ella cree que la madre está rezando y se asusta porque aparece, lo asocia al rezo a la muerte y por extensión el sexo aparece asociado a lo mortuó y a algo negativo. Entonces podría ser o no un motivo de trauma, que luego no se vuelve a explicar. Ella seduce al padre tanto por esta juventud y frescura que ella tiene, que la madre va teniendo menos, y también por su inteligencia. Mientras que la madre lee novelas rosas que generan desprecio en el padre, ella lee muchas más cosas y usa el diccionario. Lo usa no tanto para desarrollar su pensamiento, sino para incorporar adornos que generen esta admiración. Por eso dice que aprende a meter frases banales, palabras de distinto tipo. Entonces hay un tema de apariencia. Ella no está construyendo su identidad, que es otro aspecto en el que vamos a tratar, la identidad rekeriana, la identidad narrativa, sino que lo que está haciendo es construir una imagen física y una imagen exterior, una imagen retórica, que la hace atractiva ante el padre y entre otros hombres. Y de este modo ellos se sienten muy estrechamente vinculados. Aquí tenemos también la cuestión del tacto y de la visión. Ella está en el agua, descansa relajada en las manos de él y sus ojos se fijan en los ojos de él, que son los mismos ojos. Y esta fantasía, este fantasma, diría Lacan, de la unión perfecta, que claro, va a ser desilusionante inmediatamente. Pero incluso en los sueños se da con mayor intensidad en fe. En el sueño dice, yo soy mi padre, pero soy mujer, mi hijo es mi hijo, un bebé hermoso al que amamanto por el pene. Dicho esto, lo que está haciendo es ponerse en la posición de autoridad, ponerse en la posición de capacidad, que sería la clave para entender por qué se mantiene este complejo. Es muy interesante porque en un momento dado hay un psicólogo, no sé si lo explica, que lo edípico es muy normal, o sea que este trastorno puede ser muy normal, especialmente si hay un abuso, una exposición se encarna, podemos dudar si la imagen que hemos visto antes de los padres supone esa exposición por la visión, pero lo interesante del caso es que el psicoanálisis, lo clásico lo que plantearía es que el sujeto no sabe y por lo tanto no pueda resolver. Ella sí sabe y por lo tanto tiene al menos en su cabeza la alternativa de que puede romper con ella. Aquí vemos que ella dice que puede que este sea su caso o puede que no, puede que se vea impulsada a repetir una y otra vez esto sin salida o no, porque en caso lo repite, ya tienen numerosas parejas y repite una y otra vez, pero no se siente temida, siente que tiene una alternativa porque por lo menos sabe lo que ocurre. En este otro sueño es muy interesante porque ella sueña tener un sapo dentro de sí, en sus entrañas, y lo interesante del caso es que esa palabra le proviene de una de las novelas rosas que de su madre. Entonces, este sentimiento de desagrado, de sexualidad, de atracción también hacia el padre, está vinculado hacia el desprecio, desprecio a la madre porque intelectualmente es inferior. Y ella pide auxílio y lo que se encuentra es que al despertar el líquido oscuro de su propia, de su primera menstruación. Entonces, queda intensamente vinculado la atracción hacia el padre, el desprecio hacia la madre y la sexualidad naciente. A partir de ahí, cuando se hace un poco mayor, tiene relaciones con hombres, pero no son nada atractivas en sí mismas. Recibe besos húmedos, espesos, nada dulces. Entonces, ¿por qué si sabe lo que le ocurre? ¿Y por qué si las relaciones que tiene con los hombres no son agradables las mantiene? Por lo que viene a continuación. Ella, cuando se relaciona con hombres grandes, encuentra que son asertivos, que no balucean, que no dudan, que no tienen nervios, que no ponen excusas. Entonces, a ella le van a reportar una imagen que ella quiere recibir, que le sea transferida, de esta seguridad que tienen estos, que no tienen la incertidumbre que tendría ella también, que ella, posiblemente también, si no tuviera esta coraza exterior, esta apariencia que ha generado, balucería, dudaría, estaría nerviosa, podría poner excusas. En un momento dado, con una de las parejas que tiene, esa pareja tiene una hija, y le dice que, ella le pregunta que si se ha sentido traído por su hija, y le dice que no, y que es más normal al revés, que las niñas se sientan atreídas por sus padres. Bueno, no sabemos si eso es normal o no, pero encaja perfectamente, al menos con el modelo freudiano, de algo que va intrínseco al crecimiento. Ellos se enfadan también cuando los otros creen que ella es la hija, en lugar de la pareja. Pero el caso es que ambos están buscando algo desplazados, a ambos les molesta, porque realmente están teniendo una relación que no entra en una verdadera ipsidad, no entra en una verdadera relación y en la que el otro te modifica. Ella gana esa imagen de seguridad en el otro, y ellos ganan la frescura y la inteligencia. Y ella, como nos dicen, no podía ser todavía vieja, no podía tener todavía una identidad definida. mientras que ellos intentan simular, seguir siendo jóvenes, pero como nos dice la cita, en el momento en el que te tienes que esforzar para ello, ya no lo eres. Entonces, a fin de cuentas, se establece una relación no por el enriquecimiento, sino a partir de las carencias que tienen ambos. Otra de estas parejas le dice que, en relación a su padre, también lo odiaba por algo indescifrable y lo amaba por todo lo demás. El padre de ella parece ser un buen hombre, pero lo que no nos da en ningún momento son como pautas para crecer. No le trata desde verdaderamente desde un afecto, no le ayuda, no le da consejos, sino que simplemente la admira por lo joven, o sea, por lo fresca y por lo fresca en los dos sentidos, física y mentalmente, que es. Entonces, esa, posiblemente sea la carencia que está intentando cubrir. Y así lo dice, a ella le gustan los hombres que ya no son inocentes y que tienen densidad, poesión, solidez, espesor, que ella todavía no tiene y que está salida. Entonces, a modo de conclusión podemos decir que amar al padre nos presenta un personaje que es consciente de su complejo, pero que eso no resuelve nada porque el complejo es más bien un efecto y las causas no las resuelven, no resuelve la causa que es buscar qué postura quiere tener ella frente al mundo, qué es lo que le interesa, cuál es su propia forma de ser, pensar y sentir. Y así ella recibe una imagen muy definida, una imagen clara a partir de estas parejas que en principio le debería ayudar, es decir, si tiene un otro le debería animar a cambiar, pero como se queda en la pura imagen en el otro realmente se perjudica la insuidad, se perjudica la capacidad de que el otro te invite a ser diferente. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.